Cada día el sol sale poquito a poquito y durante el día sigue iluminando más y más. ¡Un rayito de luz para cada día! Para recortar los valores con historias que dejarán una huella importante en tu vida. Muy buenos días, amiguito y amiguita que en este hermoso lunes te tomes de la mano de tu amigo Jesús. Vendrán problemas o preocupaciones, pero recuerda, Él siempre estará contigo. Te saluda tu amiga linda. Y el versículo para hoy se encuentra en Deuteronomio 4.40. Dice así, y guarda sus estatutos y mandamientos, los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti y prolongues tus días. Y la historia se titula La Obediencia Scout. En casa tenemos una perrita que nos alegra cada día. Se llama Scout. Llegó a nuestras vidas como una cachorrita toda peluda. Mi hija mayor, Emily, había leído bastante acerca de cómo entrenar perros y quería probar sus conocimientos. Así que empezó la aventura de educar a Scout. Ella y su hermana, Elisa, todavía tienen unos carteles que hicimos en la computadora que dicen experta en canes. Mis hijas pasaron horas como entrenadoras. Scout se convirtió en una perrita que hace trucos de la patita. Se acuesta en el suelo, ruega que le den comida y luego espera para recibirla. En otras palabras, se convirtió en una perrita obediente. Si tienes un perro, seguro sabes cuál es el secreto para lograr que un animalito haga trucos. Sí, muchas recompensas. Mis hijas tenían siempre en la mano unas galletas de perritos que Scout se relamía por comer. Entonces, ella fue entendiendo que cuando hacía lo que se esperaba de ella, se la recompensaba. ¡Qué contenta se sentía! ¿Sabías que Dios también nos recompensa por ser obedientes? Por supuesto que nosotros, los seres humanos, somos mucho más inteligentes que los animalitos y podemos decidir por nosotros mismos cómo actuar. Pero Dios, en su gran amor, también nos provee algo que esperar. El versículo de hoy nos dice cuál es esa recompensa. Que nos vaya bien vivir mucho tiempo. Cuando obedecemos a Dios y sus reglas de amor para con nosotros, amaremos a nuestra familia, descansaremos, cuidaremos nuestro cuerpo. Cosas que hacen que nuestra vida sea mejor y más feliz. Hay personas que piensan en Dios como un ser injusto y arbitrario que exige nuestra obediencia. Pero sus reglas siempre están acompañadas de recompensas, alegría y felicidad. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Él siempre piensa en todo. Si obedeces porque amas a Dios, también te alegrarás cuando recibas estas recompensas para hacer tu vida mejor. Ahora que estás creciendo, recuerda muy bien esto. Si obedeces a Dios y sus reglas de amor, como dice nuestro versículo de hoy, te irá bien. Obedece por amor a Dios y disfruta la recompensa como Scout. Querido Dios, queremos aprender a obedecerte, pero sobre todo con amor. A tu lado siempre seremos felices. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Abrazo tototes de oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Devoción matutina para menores. Un rayito de luz para cada día. Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!